Las palabras de este señor se viralizaron en redes sociales, mientras las autoridades daban una conferencia de prensa ante el hallazgo de un cadáver. Ese señor es Jorge Alberto García, padre de William Antonio, quien lleva desaparecido desde septiembre del 2018. Con fotos en manos, los padres de William relatan lo difícil que ha sido estos casi tres años que lleva desaparecido el muchacho desde aquel día en que salió a regar cultivos en Cujutepeque. Los familiares del joven desaparecido, quien tendría 28 años, han buscado respuesta por medio de instituciones del Estado y organizaciones civiles, pero ha sido en vano. Se sienten desamparados ante el desinterés de las autoridades. Lejos de recibir respuestas, las autoridades les han dicho que el caso de su hijo está cerrado, pero ellos no pierden la esperanza de encontrarlo. Dicen que continuarán buscando incensantemente entre los desaparecidos de El Salvador, informó para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez.